Y aprovecho para hacerles así un recordero y rapidito, y es que si ustedes aún no nos siguen en nuestras redes sociales, por favor háganlo en arroba Trendiando TV, miren, es el espacio donde pueden encontrar cosas inéditas, el detrás de cámaras, las entrevistas con nuestros artistas, los avances, las cosas que pasan a último minuto, está buenísimo, así que se los recomiendo. Y también, simplemente escribiendo Trendiando en nuestras diferentes plataformas como YouTube y como nuestro fanpage de Facebook, pueden revivir los mejores momentos de nuestro programa. Dicho esto, ¿qué tal si pasamos a un emprendimiento maravilloso que conocimos en Colombia? Nuestra periodista Angie Fajardo se fue a conocer esto llamado Yo Soy Amor Violeta, donde básicamente trabajan en el tema de la autosanación, del amor propio, pero a través, digamos que de un mecanismo muy original que a todos nos funciona. Vean esto. Yo Soy Amor Violeta, es un emprendimiento que viene revolucionando las redes sociales, pues gracias a la creadora Kaylin Osorio, ha logrado ayudar a muchas personas a través de sus libros de autosanación. Gracias por la invitación, primero que todo, yo creo que estos espacios donde podemos comunicar la importancia del trabajo interior, del amor propio, del autoconocimiento, cada vez son más necesarios. Y definitivamente, Amor Violeta nace como un proyecto muy especial, muy personal, pero que hoy en día se convirtió en un llamado a la acción, porque creo que el mundo necesita cada vez más iniciativas que nos inviten a interiorizar, a trabajar en nuestro interior, a responsabilizarnos de nuestra vida y con todo lo que eso signifique, construir una vida que amemos. La escritora trae estos libros didácticos que ayudarán a sanar ante diferentes pérdidas familiares, amorosas o traumas. Amor Violeta es una marca que nace a partir de una historia personal, un libro sobre ti, es mi primer libro y es una guía interactiva que nos ayuda a escribirle un libro a alguien que amamos. Yo creo que a todos los seres humanos nos cuesta muchísimo expresar nuestros sentimientos, porque incluso en nuestra educación desde pequeños está implícito que no es bueno expresar. Y definitivamente en los procesos de sanarnos, de encontrarnos con nosotros mismos y de transformar nuestro entorno y nuestras relaciones, expresar las emociones, expresar lo que sentimos, lo valioso que son esas personas que tanto amamos para nosotros, es una iniciativa poderosa y maravillosa porque hace que estemos más presentes en el aquí y el ahora y también que dejemos huellas importantes en esas personas que tanto amamos. Mi alma violeta es un nuevo libro, es mi nuevo libro, pero más que un libro es una herramienta muy especial porque es un workbook de trabajo interior. Este libro es una invitación diaria a que conectemos con nosotros mismos, a que de alguna manera conozcamos qué habita dentro de nuestro interior, quién habita en nuestra piel, que muchas veces son preguntas muy profundas, muy necesarias que no nos hacemos cada día y que definitivamente pueden transformar nuestra realidad, nuestro entorno, nuestras relaciones y pues más allá de eso es una invitación a sanarnos, es una invitación a que le demos prioridad a muchas cosas que dejamos de lado porque definitivamente no solo somos un cuerpo, somos una mente, somos un espíritu y esa es la invitación, a que cada día separemos un espacio especial para conectar con nuestro interior. A pesar de que existen diferentes libros y conferencias de sanación, con Alma Violeta podrás plasmar tus dolores con una guía de acción frente a los diferentes desafíos que se presentan durante cualquier duelo. Yo pienso que las herramientas que nos invitan con llamados a la acción claros hacen que los procesos de sanarnos, de conocernos, de cuidarnos sean mucho más sencillos. Muchas veces adquirimos la información pero no trasciende porque no sabemos qué más hacer, bueno, y qué sigue, para dónde voy. Estos libros que son interactivos y que nos indican paso a paso el camino que debemos llevar, de alguna manera son herramientas más amigables, más fáciles de llevar que pueden transformar profundamente nuestros procesos personales. Sin duda el libro ha sido de gran furor en las redes sociales, los comentarios de satisfacción y buenas experiencias son notables en las publicaciones de la escritora y la motivan a seguir poniendo un granito de arena. La verdad solo puedo agradecer porque este proyecto inició con un propósito muy, muy social, muy personal, muy de llevar un mensaje más allá de lo comercial y hoy en día podemos darnos la felicidad de contarles que hemos llegado a trascender fronteras, que nuestros libros están llegando a toda la audiencia de Latinoamérica, Estados Unidos y que esperamos que siga llegando a muchísimas almas en el mundo porque creemos que cada vez estos proyectos que invitan a la humanidad, que humanizan, que nos ayudan a sanarnos y a conocernos, pues son más necesarios. Entonces, muchas gracias a nuestros seguidores y por aquí nos están viendo y queremos invitar a quienes no nos conozcan a que por favor inviertan en ustedes, en su alma, en su mente, a que inviertan en procesos que cultiven el crecimiento personal porque es la base de cualquier éxito. No existe un éxito completo si no estamos conectados con nuestro interior y con lo que somos realmente, que es nuestra esencia. Un libro con amor que ha cruzado fronteras. Kaylin sueña con llevar más libros a la vida de las personas que no han tenido un proceso de sanación adecuado para que se encuentren y conecten con sus emociones y puedan liberar lo que tanto nos afecta. Estamos muy felices de contarles que se está expandiendo esta historia de amor violeta. Ya hemos participado en algunos eventos internacionales y la idea es que podamos seguir invitando, conociendo y conectando con almas alrededor del mundo. Así que seguramente vendrán más libros, más herramientas y más espacios donde podamos conectar desde el ser y podamos invitar cada vez más a interiorizar cada uno de nuestros procesos. Muchas personas han tenido procesos diferentes en situaciones similares a las de Kaylin. Por eso, este libro es sin duda una invitación a reencontrarnos con nuestro yo interno y disfrutar de cada cosa que se nos cruza en el camino.